Bien, buenas. Habrán notado que ando raro. Estoy hecho bicarbonato, tengo una ciática, pero claro, como soy autónomo, aquí he tenido que venir a trabajar. Cuando le he dicho a mi hermano que tenía una ciática, me ha dicho que ibas a montar un restaurante o una tienda de todo a 100. Bien, digo, este chistero lo van a pillar. Bueno, que decía que nada, que estoy encantado de estar aquí en Murcia. Normalmente tengo muchos problemas afuera, seguramente vosotros me vais a entender. Ya sabéis que se mete mucho con nosotros la gente, sobre todo la gente de Madrid, se mete mucho con nosotros. Me dicen, no, es que los murcianos habláis muy mal. Pues como yo les digo, un pijo pa' ti. Y si me cabreo, un pijo pa' ti y pa' tu trompa. Vamos a ver. En Murcia no hablamos mal. En Murcia lo que pasa es que tenemos el lenguaje más evolucionado del mundo. ¿Por qué? Porque es mucho más sintético. Quitamos letras, letras que sobran. Hemos quitado las S del final, hemos quitado las D en los participios, este año hemos quitado las consonantes y para el que viene quitamos las vocales fijos. Y ya hablar con un murciano va a ser que, hosta, no, espera, ¿eh? No hace falta más. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas un murciano que hubiera ido en el Apolo 13 en vez de decir aquello tan cursi de, atención, Houston, tenemos un problema, hubiera dicho, Hacho, Houston, que no sé qué pijo pasa con el chisme, ¿eh? Lo hubieran entendido. Pero hay gente que lo viva peor con los idiomas. Yo tengo un amigo ahora que es inglés. Bueno, es inglés. Es inglés. Nosotros creemos que es inglés porque prácticamente no se ducha. Y ahí he metido yo la pata y digo, ¿hay algún inglés aquí? No, va a hacer puñetas los ingleses. Bueno, decía. Este amigo mío inglés, él vive en Cataluña hasta mucho tiempo viviendo en Valencia y viaja mucho a Murcia. Con lo cual, imagínate que lleva un cacao idiomas entre inglés, catalán, valenciano y murciano. Impresionante. Lo único bueno, pues se fue el hombre a Bilbao y le convalidaron dos años de Uquera. O sea que está trabajando en la China, está de funcionario. Bueno, al tema, lo que iba a hablar, que voy con lo de la pierna y tal, que voy indignado, me cago en la mar, que estaba habiendo... Voy a hablar de la vejez, porque estas cosas empiezan a aparecer con... Mira, uno nota que envejece, te lo prometo, cuando la tecnología ya te supera. Mira, mi madre es capaz de encontrar las cosas más raras del mundo. El otro día me vino y consiguió, no os lo vais a creer, alucinas, una botella de cinco litros de varón dandy. Tío, pero mamá, ¿de dónde has sacado esto? ¿Qué hago yo con esto? Dice mi madre, yo lo estoy echando en la cocina, no entra una puñetera cucaracha. O sea que aquí el que no recicla es porque no quiere. Pero en cambio ella, el móvil. Cada vez que la llaman por el móvil, mi madre siempre le dice lo mismo. Nene, ¿cuál es el botón de descolgar? Tú dices, mamá, si es el verde. Mi madre habla por teléfono así, dime, se lo pasa a la oreja. Tú dices, por Dios, mamá, ¿te falta decir cambio? ¡Cambio! Cuidado, tú te ríes, pero yo tampoco me adapto y muchos de los que estamos aquí tampoco. El primer móvil con cámara de fotos que yo me compré lo tuve que devolver al mes y medio. Yo no era capaz de hablar por teléfono. Eso sí, luego miramos en la memoria y había clavado 170 fotos de mi oreja. ¡Pum! Ahí bien puesta. Pues si voy a comprarme un móvil ahora que me hacía una ilusión, me ha tenido una chica muy simpática. Me dice, ¿cómo quiere usted el móvil? Lo tengo con 8 gigas, bluetooth, cámara de vídeo, pantalla táctil. Le digo, hija de mi vida, yo que sea, mídamelo. Hijo, con cobertura. ¿Qué es lo que yo me ha hecho de menos en el móvil? Y la ñ del móvil, no, decirme, ¿dónde mierda está la ñ del móvil? Que yo empiezo allí, que me paso, yo no a ti no con la ñ. Esta Navidad le tuve que felicitar el año a un amigo, la acaban de operar de almorranas y le escribí, feliz ano nuevo. Y ya me dijo él, yo otro para tu padre. O la onda. La onda del móvil. La onda del móvil que te van a hacer daño al cerebro, perdona, pero yo soy un tío. Yo el cerebro tengo lo justo para respirar y hay días que me ahogo. Yo cuando hablo por el móvil, a mí al final lo que me duelen son los pies. Que no sé qué leches, neuronas, se nos trastornan a los tíos, que te chepas y empiezas a pegar paseos allí, para arriba y para abajo. Coño, hay gente que le han convalidado el camino de Santiago, en una mañana. Pero otra cosa tecnológicamente es que no volumen. ¿Alguien ha logrado apagar alguna vez a la primera todas las luces de la habitación de un hotel? Que te pegas a este botón, se entiende la lámpara de allí. Yo un día enchufé la mini pimer en mi casa. No pueden poner siglo XXI un botón así de gordo en el cabecero de la cama, que se apague aunque sea cabezazo. Y que diga, aquí se apaga todo, a tomar por saco. Ahora, el peor invento, lo han puesto ahora en los cuartos de baño. Se ha puesto de moda ahora a poner en los bares para ahorrar un temporizador para la luz. Es decir, un botón que tú te acercas ahora al váter, le aprietas el botón, calcula el tiempo y se apaga solo. Bien, eso está homologado. ¿Quién ha sido el que ha cronometrado y ha dicho que en ese tiempo se puede mear? Que tú vas al váter ahora, eso parece una prueba del Grand Prix. Le falta encontrarte con Ramón García, que te esté animando ahí en el pasillo. Venga, vamos, machote. El de Murcia, el del bar te disfraza de pollo amarillo. Y estás calentando ahí la puerta al váter, pues con la picha afuera, para no perder tiempo, claro. Porque tú terminas meando a oscuras. Cuidado. Y para mearte guía por el oído. Suena aquello lejano y tú dices, ostras, pues me estoy meando en el azulejo, ¿eh? Si suena aquello bombado con eco, tú dices, voy bien. Y si oye, me cago en la madre que te he parido, es que estás meando al de al lado. Pero lo peor que te pasa, no me digas que no. Cuando entras confiado, te queda un retalico de luz, te sueltas dos botones, pum, se apaga. Tú dices, me da con su estampa y le pega el botón aquí siete veces. Dos, para ver si dura más. Y cinco, a mala leche, a ver si me cargo la instalación, aunque me quede electrocutado. Pero que esto se quede encendido para toda la vida. Porque si no, tú terminas cagando a oscuras. Y un hombre solo, a oscuras, con los pantalones bajados, sufre. Y en el momento que te has sentado y amigo a ti solo te quedan dos opciones. La mística, es decir, por rezar para que venga alguien y encienda la luz. O la tradicional, que te levanta ahí con los pantalones agarrados como puedes. La correa dando tumbo a izquierda a derecha. Atención, el culete bien apretado, no vaya a perder nada por el camino. Le pega al botón y confía en volver a sentarte en el mismo sitio. Vamos a ver, si en España no hemos aclarado la vida de Dios sin tanta tecnología. Tú estabas en el váter, te apagaban la luz y te decías, ¡eh! Y si el otro no tenía mala leche, te la encendía, fijo. O sea, que lo que está bien, está bien. Pero bueno, voy a terminar con lo último. Lo último es, estaba pensando en la costumbre de la vejez, que cuando los hombres, para hacer el más mínimo movimiento, ya tenemos que acompañarlo de ruido. Percatados mujeres, que estoy viendo aquí gente mayor. No quiero mirar a nadie de los políticos tan extraordinarios, pero porque los maquillan. Bien, eh... No, no aplaudáis los de Podemos. Bueno, eh... Un tío se nota que envejece cuando de pronto ya no te sientas cuando llegas de trabajar en tu casa. No, te derrumbas sobre el sofá. Haces lo de... ¡Ey! ¡Ay, me cago en la leche! Fíjate, me he pillado un huevillo aquí. Pero no me muevo, ¿no? Ahora, lo más importante son los gases que se nos instalan a los tíos. Que eso no es malo, ¿eh? Eso es una forma de comunicación masculina. Porque para mí un peo, que decimos en Murcia, pedo dicen en Madrid, pete en Cataluña, suena distinto pero huelen igual. Es algo muy hermoso y muy romántico. ¿Por qué? Porque un peo es el mejor medidor del grado de familiaridad de una pareja. Una pareja es estable y madura cuando comienzan a tirarse pedos juntos. Mira, alguno estoy viendo por ahí, dándose codazos por aquí, como diciendo, anda, que no nos queremos tú y yo. Pero esto es verdad. Los tíos, cuando conocemos a las tías, retenemos gases. Gracias. De una manera extraordinaria. Hay gente que aguanta aquí nueve atmósferas de presión. Hay gente que ha hecho tanto esfuerzo por retener una primera cita que se la ha pasado parte de piel de un lado, del culo al otro, ¿eh? Ella lo descubre un poco cualquier día por casualidad, ¿no? Hace lo de... Dios santo bendito. Mariano. Y Mariano me dice, pues nada, nena. Agua en la leche, la que hemos liado. ¿Qué quieres que te diga? Me he confiado. Además, te quiero, pijo. Y ya está. Pues yo no quiero demostraros mi cariño de esta manera, pero lo demuestro de otra. Muchísimas gracias. Son ustedes un público fantástico. ¡Viva Murcia! ¡Viva la televisión murciana! ¡Viva yo! ¡Y viva más gente! ¡Gracias!